Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 50 del desafío 20 años se vivieron muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, dos hombres y dos mujeres por equipo en el box amarillo, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo lugar quedó el equipo Beta, también se sentenció a la tercera mujer que irá muerta en el box negro que fue Caroline de Beta, volviendo al avance del capítulo 50 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo, en esta ocasión serán los desafiantes de la semana los que les tocará jugar la prueba en el box blanco, en este capítulo se sentenciará a la cuarta mujer que irá muerta en el box negro, de hecho por redes sociales se ha filtrado que la cuarta sentenciada de este ciclo es Darling del equipo Beta, las cuatro mujeres Valentina, Block, Caroline y Darling se enfrentarán a muerta en el box negro y una de ellas dirá adiós al desafío que según spoiler dicen que la eliminada será Valentina del equipo Beta, sin embargo si la sentenciada es Darling, esto quiere decir que este desafío de sentencia, premio y castigo lo gana Alfa o el equipo Omega, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!